ok estamos segundo round vamos uno contra uno esto está emocionante 1 las dos va a caer pero va a caer desmayada rápido rápido velocidad de velocidad no se den agua de la de la de la de la de la de la apretar a la panza qué se haga qué se haga qué se haga va a ir la vez al baño al baño vamos con una ronda de hombres vamos a sacar el primero potasio siguiente por favor al ring baldo baldo abrimelo y llamamos a armando yo me voy a poner los tractores que tengo y con si se pone bueno y para que ponga bueno como por medio que no no es ahora en la cual o la bola a la cuenta de 3 1 2 3 no agarrar de la camisa no hay excusa no hay parada aprovecha hoy permiso metidos despierte el sol que bruto empate lo empate lo empate lo que lo tiene dale dale que no hay parada no hay parada no hay descanso dale tuntún dale tuntún ahí lo tenés la lleva la lleva la lleva esto está apretado está emocionante señoras y señores esto está muy pero muy apretado vamos hermano vamos a poder hermano uy lo tenés lo tenés lo tenés uy 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 cuidado con pie grande dale zapato ya lo pasaste ya lo pasaste ya lo pasaste ya lo pasaste entre más grande más tú lo caes hermano píselo 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 ahí lo tenés bij那 vamos mant aztán aunque sin imagina que sí la Koh cuela ganó la bici ya lo tenés , vamos vamos COVID-19 vas vamos guéo 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 Una pita, ponete. Una pita, es que andas allá. Sí, ahorita nos vamos. Ahí sale Zapato Loco. Ok, siguiente ronda de chicas. ¡Mona! ¡Mona! ¡Mona Loca versus! ¿Cómo se llama? Melisa, digo que... ¡Joana! ¡Macho, macho, macho! ¡Nosotras dos! ¡Sí! ¡Yo vive, Johanny y Mona! ¡Ale! ¡Hasta uniformada, ándame! ¡Habal, cierto! ¡Ve, higa, chile! ¡Ok! ¡Ve, higa, por favor, amarren! ¡Mona, el pelo! ¡Estos bichos caballos, caballos! ¡Vosame la pita! ¡Mona, pelo! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡A la mano de todos los pelos! ¡Va a matar parejo! ¡Va a matar parejo! ¡Va a la boca, Ferri! ¿Dónde está con la boca? ¡Mona, sin pelo! ¡Más que las dos andan uniformadas con la misma camisa! ¡Agarra! ¡Agarra, me la teisy! ¡Que le agarra! ¡Ah, amarrame! ¡Ah, amarrame! ¡Ah, ahí viene Chugar! ¡Chugar, más! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Mama! ¡Ya la está haciendo más grande de lo que teníamos la medida, hija! ¡Esta es la medida! ¡No, la vamos a hacer! ¡Ah, va, está bien! ¡Chiclín, más pequeña! ¡Va muy grande ya! ¡Te vas a ir queriendo! ¡Esta es la medida esta! ¡Sí, así como el de la beci! ¡Tama! ¡No! ¡Que le infla mucho! ¡Un sueño dice que es la mía grande! ¡Mejor calle, hija! ¡Ay, no! ¡Por qué se llaman la pelonera cuando las asigas! ¡I love you! ¡Oh! ¡Señores, damas y caballeros! ¡Aquí una de las dos van a salir con la pata cuica porque ya están con la pata cuica! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ajá, por la otra! ¡Ajá, por la otra! ¡A la cuenta de tres! ¡Tres! ¡Vamos, chicas! ¡No sé quién apoyará la toalla! ¡Vamos, chicas! ¡Uy, ya vamos a hacer! ¡Ya vamos a hacer! ¡Vamos, carna! 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 ¡Uh! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Vamos, carna! ¡Vamos, carna! ¡Vamos, carna! ¡Dale, que la pisa es buena! ¡Vamos, carna! ¡Y gana la Giovanna a dos a uno! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos, carna! de hombres, macho, maemómenos. Míres este hombre. Aquí, tío, llané, gracias. Sí, sí, sí. El hombre es... ¡Sapo! No, chuga. No, el choco. ¡Chocoyo! ¡Bestiliano! ¡Tama! ¡Yane! ¡Me lo tuquearon el café! Sí, por favor. Ok. Chocoyo versus Pei. ¡Gybosapos! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Ay, papá! Sí, es que no le echa azúcar. Tiene que ser mismo amarrado para que no se safe. ¡No, no, 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 no. ¡Pero apesta! Es que ya tengan las vejigas amarradas con pita, Daisy. ¡Tállate la picha amarrada! ¡Ay, ay, ay, que te ayuden, hija! Así hay un montón de mujeres que no están haciendo nada. ¡Dámela! 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 ¡Yo te voy a ayudar! ¡Qué calor! ¡Ay, sí, a pesar de esos cabrillos pigiados. ¡Macho pigiado! ¡Macho pigiado! ¡Cabro pigiado! ¡Macho pigiado! ¡Macho pigiado! ¡Macho cabrón! ¡Y fuera tocando la Nayeli con la Odalis! ¡Uy, la! ¡Anda al baño, hija! ¡Ay! ¡Al colon! ¡Colon! 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 ¡Ok, señores y señores! esto se va a poner bueno gana la jenny que decimos ok señores y señores y caballeros de 312 no he dicho tres todavía en caso de metido no como a tomar el tortuga nadie a la cuenta de tres 3 no se quien las puso esta ahi es la a que se las quito otra vez y se las puso otra vez a quien? a Choco a Choco a Choco a Choco vamos bichos ok esto está todavía emocionante vamos 2 a 1 pero todavía está por ahí espere, 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 que hay una confusión si no me equivoco ah ah hubo una confusión aquí no 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 Vaya pues, vaya pues.